Estoy cansado de buscar Algún lugar me encontraré Estoy mal herido Estuve sin saber casar En algún lugar te espero Estoy cansado de esperar Pero igual no tengo a dónde ir Ayer la tormenta casi me rompe el corazón Pero igual te quiero En algún lugar te espero En algún lugar te espero Un ángel me vino a buscar Igual no lo quiero seguir Me dice la gente Que deje de pensar así En algún lugar te espero Pero igual te espero Perdí noción del tiempo y el lugar No sé ni dónde tengo la nariz Será que las cosas no vuelven En algún lugar te espero En algún lugar te espero